¿Cómo están mis pececitos? ¿Qué dicen mis acuaristas? Este es el lado B de los acuarios y este es un nuevo video en el Baron Fest tercero y segundo. Comenzamos. ¿Cómo están mis queridos acuaristas y pececitos? Sean ustedes bienvenidos aquí a un video más, ¿a dónde más? En el lado B de los acuarios. Pues resulta mis queridos amigos que el día de hoy estamos en el municipio de Tetezcoco que más o menos de Catepec quedará unos 45 minutos que es donde yo estoy o donde tiene su casa. Todos ustedes. Y bueno, hace algunos meses me habló el famosísimo Baron del Goldfish y me dijo que Char Fischer y por supuesto todos ustedes que nos siguen en el canal estábamos invitados al tercer Baron Fest. ¿Qué es el Baron Fest mi querido Char? Bueno, es un evento que hace Gustavo Ruiz Vega donde junta a todas las personas que le compran a todos los youtubers que él conoce y donde vienen algunas marcas para dar algunas pláticas se explican cosas sobre gorditos podemos comprar gorditos quizá por ahí nos animemos nosotros a comprar uno. Y bueno, pues es ese día el día de hoy y precisamente lo van a ver ustedes aquí en el canal de el lado B de los acuarios. Ya saben que este es un canal diferente a Char Fischer y bueno, quiero que pasemos rápidamente por aquí. Voy a cambiar la cámara y lo primero que vamos a encontrar el día de hoy por aquí son una bolsa con gorditos. Vean aquí, por ejemplo estos gorditos ¡Qué óvolas, eh! ¡Qué óvolas, hermano! Están este grandotes y bueno, ahí tenemos a un conocido que ahorita lo vamos a pasar a saludar y bueno, vean esto ¡Qué cosas tan hermosas esto, eh! ¡Qué óvole! Aunque sí, ya son detalles bastante grandecitas pero bueno y bueno, al señor se le ocurrió el día de hoy vamos a cambiar un poco aquí se le ocurrió al señor el día de hoy poner una serie de cubos para que precisamente pudiéramos llegarlos a observar de hecho, se me hace una buena idea y bueno, toda la gente aquí ya está empezando a realmente los va a vender y bueno, pues parte de lo que vamos a ver el día de hoy cambiamos y bueno, pues esto es con lo primero que nos vamos a encontrar les vamos a seguir dando pues más video para que ustedes se den cuenta qué es lo que va a pasar en el tercer Baron Fest, ¿vale? Ahorita les voy a pasar algunas imágenes de estos pejicitos que a mí se me hacen más interesantes o que más me gustan para que ustedes más o menos se den cuenta de la calidad que maneja Gustavo por cierto cuando salga este video déjenme les digo que dentro de unos 5 o 6 días cuando ustedes vean este video en el canal del lado B va a estar saliendo en Char Fischer el canal que le fuimos a grabar de las nuevas instalaciones del varón del golf así que va a ser una chulada la vez pasada nuestro video llegó como a 90 mil vistas queremos ver si este puede superar las 100 mil, ¿vale? pues rápidamente les paso algunas imágenes de estos pejecitos para que ustedes vean nada más la calidad que vamos a ver el día de hoy mis queridos pececitos mis queridos cachetones aún seguimos aquí con el varón del golf estamos en esta ocasión con con Víctor Vázquez Vic, ¿qué se siente estar en el varón fest? ay, en primera a luchar con la ansiedad ¿no? de no querer comprar algo de no querer comprar algo sí tan hermosos esos peces pues nos estamos informando de parte de los biólogos de la gente capacitada especializada para el control de tus de enfermedades para todo el cuidado de tus gordos nos decías que tú tienes también golfis tengo golfis tengo cois también perfecto bueno quizá por ahí se dé la oportunidad de ir a visitarte claro y que nos des por ahí esa oportunidad y bueno pues nosotros vamos a seguir por aquí para que se den cuenta que viene de todo tipo de gente de gente que tiene estanques gente que tiene gorritos todo se reúne hoy gente gente muy enfocada a la estética peces importados también gente más de de filtros caseros este pues todo su mobiliario digamos este casero y pues aquí lo que lo que importa es el hobby ¿no? es que siga para arriba ¿no? así es bueno pues nosotros vamos a despedirnos y vamos a la primera conferencia con un viejo conocido del canal ¿quién es la muñeca que está ahí? mira nada más esta muchacha siempre busca protagonismo ¿a gustado mujer? así es ¿a gustado mujer? bueno pues nosotros vamos entonces para ella Vic muchas gracias seguimos ya todavía no prendía su cámara perdón tienes media hora para quitar tu mano de ahí ni un segundo más ni un segundo más bueno les decía que les voy a dar una breve explicación de lo que es la filtración a la que nos puede servir dentro de nuestros acuarios sobre todo para la gente que tiene problemas de nitratos y nitrógeno en general dentro de su acuario que el agua se les ve blanquecina o que no saben por qué se les mueren los peces o por qué tienen venas rojas o por qué no comen bien etcétera la principal causa de enfermedades en un acuario es la mala calidad de agua y ahorita les voy a enseñar a cómo lo hagan y si lo hacen bien que ya no tengan mala calidad de agua en sus acuarios ¿sale? punto número uno lo primero que tenemos que establecer dentro de nuestro acuario es entender qué es el nitrógeno cómo se empieza a procesar dentro de nuestro acuario y cómo podemos completar el ciclo del nitrógeno porque no termina como bien lo dices un ciclo no hay un no hay un final bueno lo primero que tenemos que hacer es ya tenemos los peces tenemos el material filtrante el filtro el agua ya hicimos un ciclado de por lo menos 45 días y bueno ya es medianamente seguro para los peces que vivan ahí pero ¿qué pasa? siempre prácticamente toda la gente ya tienen su acuario bien estable hacen cambios de agua pero batallan con los nitratos los peces se les empiezan a estresar y a largo plazo los nitratos llegan a matar a los peces ¿sale? entonces lo primero que vamos a hacer es entender a qué nos referimos cuando decimos filtración anóxica es una manera de llamarle a un espacio dentro de nuestro sistema con una cantidad de saturación de oxígeno menor ¿sale? un ambiente anóxico no es lo mismo que un ambiente anaerobio un ambiente anaerobio es cero oxígeno un ambiente anóxico es de 0.5 a 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua ¿cómo vamos a lograr un ambiente anóxico dentro de la pecera? si hay se supone que hay flujo de agua en toda la pecera y pues el agua contiene oxígeno ¿no? como bien sabemos en un o en una urna principal lo que vamos a hacer es primero poner una cama de arena medianamente profunda si no tienen son se puede hacer en la pecera ¿esto con qué fin? pues de que por la misma naturaleza del material disminuya la cantidad de oxígeno que hay en el fondo de la cama de arena ¿sale? eso pero a lo mejor para mucha gente no se le va a hacer factible porque requerimos al menos 20 centímetros de profundidad y pues muchas peceras por ejemplo en un cubo de estos no podríamos porque pues casi se taparía todo ¿no? esa es la forma más óptima y más ideal de conseguir un ambiente anóxico con una cama de arena profunda ¿sale? pero como la mayoría de nosotros o bueno de las personas no tienen un son con capacidades o un display principal con la capacidad para poner una cama de arena profunda lo que vamos a hacer es hay unos unos sistemas que tenemos nosotros que se llaman BCB Biocinosis Clarification Bags o Baskets según cada quien como lo quiera hacer con una bolsa o con una canasta ¿qué significa esto? esto es una mezcla de arena para gato y hierro ¿para qué hacemos esto? con el fin de que podamos oxidar el amonio y al eliminar la cantidad de amonio que hay en el agua por lo tanto va a haber menos nitratos ¿sale? entonces lo que vamos a hacer es los que tengan canister o los que tengan incluso filtros de cascada hay que comprar unas que son los que vamos a rifar por eso necesitábamos que nos dijeran las medidas de los acuarios para que los que los ganen hacerselos de esa medida en una bolsa de esas que les llaman costalitos para meter canutillos vamos a hacer una vamos a meter una mezcla de arena para gato en un 70% y un 30% hierro es se llama la terita es para acuarios plantados es en polvo no sé si alguien lo haya visto varias barcas lo venden bridewell es la que vende de mejor calidad si no sí que vende un sustrato rojo de iron que también les puede servir y si no consiguen en polvo ponen la arena para gato y le echan el hierro que vende sí que en líquido eso también puede servir pero lo mejor es en polvo se tiene que apelmazar bien porque no queremos que el agua pase a través de este material se tiene que apelmazar muy 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 bien cerrarlo y ponerlo en una parte de nuestro filtro de cascada o canister donde el agua no lo atraviesa ¿sale? tiene que pasar alrededor ese es un punto clave para que esto funcione ya lo hemos probado en diferentes acuarios durante más de año y medio y bueno ha funcionado yo en mis redes sociales comparto los resultados de las pruebas que hago algunas funcionan otras no ahorita por ejemplo estoy haciendo pruebas para eliminar la filtración mecánica de mi sistema porque a pesar de que si se acumula el detrito se tiene que consumir todo por las bacterias mi idea y la idea que yo les quiero compartir es que puedan llegar a tener un acuario autosuficiente a mi no me gusta la idea de estarle teniendo que meter la mano para cambios de agua para medicamento para sal para pendejada y media que es que mucha gente la gente es que cada 8 días cada 15 días lo ideal es tener un acuario que requiera la menor cantidad de manipulación por parte de nosotros porque eso garantiza una mejor salud de los peces ¿sale? entonces básicamente es eso ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? a ver, dígame si, yo este oye dice que pone su cuenta de la grasa por ejemplo yo le pongo un canister y una cascada le pongo todo el espacio el espacio del recipiente a lo mejor un poquito más chico para que el agua pase por alrededor entonces es un recipiente tercero no es una bolsita de esas que le llaman costalitos en esa la puedes hacer o en una media el chiste es que sea muy fino para que no se salga el material y la arena para dato tiene que ser horneada y sin y sin aromatizante y que no sea aglutinante ¿sale? es muy importante que sea horneada no aglutinante y que no tenga aroma es es ahorita les paso no se si todos están en el grupo de whatsapp del varón ahorita les voy y los que no acérquense a mi cuando termine para pasarle los artículos científicos en los que está basado la explicación que les estoy dando las fuentes que de donde yo me baso para para hacer lo que hago y para compartírselos y para compartirle los links de los productos que yo he usado y que yo puedo garantizar que si funcionan y que no son nocivos para el sistema que tienen ok échale ¿cómo saber que la cantidad de oxígeno es la ideal o la que eso es muy importante para saber que ya tenemos un ambiente anóxico que como les dije es entre 0.5 y 2 miligramos de oxígeno disuelto en el agua bueno pues lo primero es comprar un test ¿no? para saber que cantidad de oxígeno por ejemplo el misón yo tengo la filtración anóxica al final porque bueno las bacterias que procesan las amonificadoras y las nitrificantes consumen una cantidad de oxígeno ¿sale? entonces en la primera etapa del misón que igual en la primera etapa de su filtro lo pueden hacer ahí va el material filtrante que si queremos que tenga mucho oxígeno al principio la primera parte donde el agua toca el filtro vamos a poner la filtración anóxica en la parte final una vez que el agua ya pasó y ya las bacterias para realizar sus funciones consumieron la mayor cantidad de oxígeno y que por lo general en un som en la etapa donde está la bomba no hay tanto movimiento de agua ¿ok? bueno y luego primero con un som en el caso de que pongamos una cama profunda de arena tenemos que poner azufre en la parte de abajo para proporcionarle una fuente de carbono a las bacterias las bacterias cuando detectan que están en un ambiente anóxico empiezan a cambiar los elementos que van a consumir para realizar sus funciones en lugar de tener el oxígeno y el amonio o el nitrito como principal fuente de alimento lo que van a hacer es buscar esa molécula de oxígeno en los nitratos pero tiene que haber carbono presente para que cambien esa búsqueda de alimento entonces vamos a poner plantas en la cama profunda cuando pongamos plantas y ya exista un ambiente anóxico debajo las plantas van a empezar a crecer de una manera pues demasiado rápido así nos podemos dar cuenta que nuestra cama profunda realmente está recreando un ambiente anóxico en la parte de abajo entonces lo sacamos así ¿qué pasa? ¿qué pasa? para estar ya sea con un piche en el centro de las plantas sea pequeño o ya grande se empieza esa esa media de nitraje ya es para animales adultos entonces no hay problema el gordito está chiquito va a crecer bastante bien el tema ya es cuando está grande que lo vemos en el espacio necesario entonces vamos a comenzar ¿los vamos a sacar así o vamos a hacer como siempre? los dos primeros se descalifican y los últimos tres se llevan el premio ¿cómo ven chavos? ¿les parece bien? o así como sale que se lo lleven así como va ¿ustedes qué opinan? así como va hombre todos andan bien así como va para que no rompa su corazón perfecto dice mi hermano chavos vamos a ganar vale chavos entonces vamos a sacar el primer ganador ¿ya lo tenías que tomó? ¿ya lo tenías que? ah perfecto bueno el primer ganador ¿sabes qué es la vida? la vida es una tóngula una tóngula una tóngula la vida es una tóngula tóngula chicos dice que se lo va a llevar Mari Pérez ¿quién es Mari Pérez? ¡oh! ¡oh! ¡ah! ¡ah! ¡felicidades! no pues es que me les cuento un chisme cortito tiene como 100 boletos entonces señores seguramente no se lo va a llevar Mari así bien hay felicidades así que para que me hagan por favor eh se nos han acabado con Ana se acuerdan que llenó sus datos los datos que les hice mención para que empecemos a hacer los sales chavos bueno aquí hija toma de los rastos vamos a ver si nada faltan dos más son tres sistemas son tres sistemas y vamos a hablar de aquí a la tóngula dice que el siguiente sistema músico es para Mari Alondra ¿quién es Alondra? ¡sígan! ¡sígan! ¡muchas felicidades! vamos a estar aquí y los que pasaron los vamos a Ana por favor para que ella los esté considerando quina por favor y pues vámonos con nuestro último sistema diagnóstico ¿les parece? vamos a dar la vuelta y que se lleve a otro ¡sígan! 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 bueno chavos pues dice que el ganador el ganador Salvatiel Castellana eso es todo bueno se quedan descalificados en este momento porque es que son a nacido muchas felicidades hermano pues bueno se pone en contacto aquí Ronald para que le pase su boletita por favor y bueno chavos pues estos son los tres que pasaron cinco muchas felicidades a los ganadores les interro muchísimo que se pongan de puta al que oponer para darle carajo 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 no a los tres más carajo ahí vamos de nuevo una vez tal vez entonces no pues lo que pasa no si ¿también? mas tu no no lo que pasa 디 no la vez no más ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!